¿Qué onda plebes? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube plebes ¿Qué onda plebes? Pues como ya vieron en la descripción, el día de hoy les voy a presentar un video que la neta ya hace varios años que pasó eso Nada más que no me había animado a subirlo, el día de hoy se lo voy a presentar, fue algo bien, algo chusco que me pasó Y la neta pues ya hace como 4 años de eso, entonces ahora se lo voy a presentar, espero les guste y se diviertan Es una caída épica, sale plebes Andale Joto, bájate que no voy a entrar Andale Joto, bájate que no voy a entrar Andale Joto, bájate que no voy a entrar A la verga Andale Joto, bájate que no voy a entrar Pues así plebes como finalizamos el video del día de hoy, espero les haya gustado y que se hayan divertido Este, pues ahí vamos a estar subiendo más contenido en mi canal Y como les digo Suscríbanse Compartan Activen la campanita de notificaciones, comenten y No se les olvide seguir apoyándome, entonces como les digo, no me despido, sino les digo que Hasta pronto, nos vemos en el próximo video y Solo hazlo, se le haga plebes, vemos Nos vemos